Este inmueble que está ubicado en la subida de manicomio, ¿verdad? La gente que los dueños de ahí aparentemente, los dueños porque no se ha verificado ahorita, negociaron un mismo inmueble a varias familias. Lo negociaron mediante la compra-venta o los alquileres. Entonces, hasta ayer iban contabilizadas 100 familias aproximadamente que han sido afectadas por este delito de la vivienda. Este es un señor que tiene un prontuario por estafa. Y nosotros necesitamos la solución inmediata que se aboquen las autoridades competentes para que se le dé solución y una respuesta inmediata a esto y que esta persona sea aprendida. Estamos acudiendo porque la esposa de este señor, llamado Oscar Ramírez Salas, La esposa que está involucrada en la estafa fue apresada ayer y debe presentarse hoy acá. Y nosotros nos vamos a constituir como la parte acusadora porque somos las personas que estamos afectadas en esta situación. Aproximadamente van casi 80 personas afectadas por esta situación. Esta persona alquilaba el inmueble. Hoy, por decir algo, mañana llegaba otra persona y le volvía a alquilar el mismo inmueble. Este fue un modus operandi que fue utilizando esta persona desde hace aproximadamente dos años porque hay gente que viene desde el año 2008 realizando pagos consecutivos a la cuenta del señor, a la cuenta de la esposa, a la cuenta del hijo. De hecho, ahorita están presos, están detenidos. El hijo que ayer fue enviado al rodeo y la esposa que estamos esperando que sea trasladada el día de hoy, que se le va a realizar una audiencia. Y aquí estamos, bueno, esperando el momento para testificar y para que esta señora también sea encerrada en las cárceles. Por lo menos a mí me dio un recibo como constancia de reserva. Yo en ese momento aún no había alquilado la vivienda. Él me iba a alquilar. Cuando yo fuera a alquilar, a mudarme, él era que en ese momento me iba a hacer el contrato. En ningún momento me hizo el contrato, pero sí tengo el depósito que le di y tengo el recibo que él me firmó como constancia, pues, de que él recibió la plata. Nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional, al ministro Diosdado Cabello, al viceministro José Gregorio Alvadado, que vea la situación en este momento de muchas personas que estamos siendo afectadas por estafadores, por personas que son víctimas, pues, que se aprovechan de la situación, de la necesidad de las personas para cometer este tipo de delitos. Aproximadamente llevamos un cálculo de que son casi 800 millones de bolívares que estas personas han estafado.